Hola, bienvenidos a la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Hoy nos encontramos aquí en este punto, que es el centro de la ciudad donde inicia la venida al río. El cantar de los turpiales se escuchó hasta las noticias. Este grupo ya tiene listo su repertorio para la competencia de letanías que inicia con el carnaval de Barranquilla. Aquí cantan los turpiales con su tono muy sincero. Los turpiales, así se denomina el mejor grupo de letanías de Barranquilla y todo el Atlántico. Con aproximadamente 15 integrantes y bajo la dirección de Ren y Padilla, estos jóvenes han marcado la historia del carnaval. Te lo digo y no te miento, va creciendo cada día la sección de entretenimiento por la muy bella Lucía. Y es que la calidad de su trabajo no se improvisa. Son innumerables los reconocimientos que han obtenido, que hablan por sí solos. Llevamos 14 congos de oro en nuestra historia, 6 de ellos consecutivos. Cada año los turpiales están a la vanguardia con los temas que de cualquier forma se vuelven inolvidables para la ciudad y el mundo, sacándolos a relucir en los carnavales de Barranquilla como unas verdades muy divertidas. Mi cultura marca fin, con productos no muy finos, el sombrero de Tuchín ya lo copiaron los chinos. Que les traiga el diablo el cuero, al que compre ese sombrero. Mucha alegría y folclor se vivió en la Universidad Libre durante el conversatorio sobre la historia de una de las danzas más tradicionales del carnaval, la danza del garabato. Era el momento propicio de que ellos conocieran los símbolos de la danza, la coreografía, el vestuario. Personajes exaltaron que el alma mater creara un espacio para estas fiestas autóctonas de la ciudad. Se reafirmaron una serie de conceptos que sirven mucho, le sirven mucho a todos los grupos, no solamente al grupo en sí, sino a la comunidad también de la misma universidad. En este acto no podía faltar la reina del carnaval, quien con su energía y entusiasmo hizo la bandera del garabato unilibre. Esto debe empezar desde las instituciones educativas, colegios, universidades, institutos. Ellos juegan un rol protagónico e importantísimo para la salvaguarda y conservación de las tradiciones del nuestro carnaval. Celito de Castro y Diego Morán se unen en una nueva producción musical para rendir un tributo a Barranquilla, que este próximo 7 de abril cumplirá 200 años. Cuando estoy en Barranquilla es el nombre de la nueva producción de Diego Morán, acompañado de Celito de Castro, haciendo un tributo a los 200 años de Barranquilla. La canción nace del corazón del maestro David Turbay Turbay, casi por encargo, un reto que le colocaron, lo retaron a escribir una canción para Barranquilla y asumió ese rol y lo hizo de verdad de maravilla. El tema menciona cada elemento que caracteriza a nuestra ciudad como su alegría, el carnaval, la gente trabajadora que aporta más al progreso del país y por supuesto el junior de Barranquilla. Es mi linda Barranquilla lleno de bellas mujeres, donde uno con su costilla vive y goza sus quereres. Hola, hola, hola mi gente, Diego Morán para bailar y gozar y las penas olvidar. ¡Vamos! ¡Gracias por ver!